Realizando labores de patrullajes preventivos sobre el sector comercial del barrio Lopena de la ciudad de Bayrupar, la Policía Nacional recibe un llamado de alerta al radio de comunicaciones, donde un ciudadano está ubicado en un cajero en actitud sospechosa. Al llegar al lugar se le solicitan antecedentes a esta persona, quien se presenta con una cédula la cual no coincidía con sus características físicas, motivo por la cual los uniformados deciden trasladarlo hasta las instalaciones del CTI y para identificarlo plenamente con un funcionario idóneo, périto documentólogo. En este procedimiento se comprueba que no es legal y su nombre real es Carlos Guillermo Padilla. Por lo tanto se procede a materializar sus derechos como capturado por el delito de uso de documento falso. Posteriormente es conducido en las instalaciones de la URI en turno para ser dejado a disposición de la autoridad competente mediante noticia criminal. La actividad policial continúa y es así que con los constantes patrullajes sobre estas entidades bancarias permitieron una segunda detención en el establecimiento comercial Mayales Plaza, donde se le solicita la cédula de ciudadanía a la señora Catherine del Carmen Carvajalino, donde de igual forma esta presenta un documento poco real, por lo que se procede a trasladarla hasta las instalaciones de la SIJIN, donde el documentólogo en turno confirma la falsedad, ya que en este no corresponden los caracteres, de esta forma se le incauta la cédula y se le materializan los derechos como capturada y es trasladada hasta la Fiscalía URI por el delito de uso de documento falso.